Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Conocemos a la PRODECON como un pilar muy importante para la relación entre el contribuyente y el fisco. Sobre todo, esto permite guardar un equilibrio muy importante en estos momentos del entorno cambiante fiscal y es importante que los empresarios tengan conocimiento de todo este tipo de acciones y además del trabajo de este organismo, cómo viene a ayudar, cómo viene a equilibrar esta relación. Y aquí en nuestra Cámara acuden en muchas de las ocasiones nuestros socios con la finalidad de atender situaciones relativas al IMSS, al Infonavit, al embargo de cuentas bancarias, entre otras instituciones donde existen las dudas. Y sabemos que esta institución ayudará enormemente a que ellos tengan una mayor información. Quiero comentarles que acudimos a la firma de este convenio, de este importante convenio con Canaco Servitur del Mayo con el fin de promover la cultura contributiva en materia fiscal federal. debe estar investida de una relación de comunicación, de una relación de cooperación, debe estar sustentada en la buena fe, debe estar fundamentada en la confianza, y debe estar fundamentada en el compromiso ciudadano y sobre todo en la amigable comunicación entre fisco y contribuyente. Por eso estamos aquí. Y me da mucho gusto estar en esta entrañable región sur del Estado, en la región del Mayo. Y puedo decirles que es un grato honor estar con todos ustedes en la firma, en la suscripción de este convenio con un importante organismo en la vida económica de la región y del Estado Unido. Muy bien, pues yo nuevamente celebro la muy buena, magnífica disposición de Canaco Servitur del Mayo, de su presidenta, de su tesorero, por la muy buena disposición, y creo que esto va a ser el beneficio, sin duda, de los contribuyentes de esta agencia sur del Estado. Muchas gracias.